Un ciudadano de aproximadamente 27 años de edad perdió la vida en momentos que hacía instalaciones de cables de alta tensión. Según los moradores de la Ciudadela, 9 de octubre, la muerte se dio por una descarga eléctrica que lo arrojó de una altura de 8 metros aproximadamente, cayendo al pavimento. En este video aficionado se observa como los médicos hacen todo lo posible para reanimar el cuerpo de Adrián Benito Lema Morocho, quien quedó tendido en el pavimento luego de caer de una altura de 8 metros aproximadamente. Yo incluso con el chico pasé las últimas palabras porque él estuvo avisando que bajen los breques, porque iba a ser esto, entonces como yo salí al mercado yo me fui y cuando ya vine lo encontré ahí, pero sí yo digo que es una empresa que no les da seguridad. El hecho se registró cerca de la mañana de este viernes. Según los moradores, el joven junto a la cuadrilla de trabajadores de la empresa llegaron a un lugar con la intención de ubicar medidores. La víctima apoyó las escaleras en los cables de alta tensión una vez arriba ocurrió el percance. Yo cuando salí el chico ya estaba en el suelo, debido a la caída que había tenido se partió la cabeza, intentaron darle reanimación a una vecina que es enfermera y el chico en ese momento tenía signos vitales. Pero también es verdad y lo recalco que el 911 tardó muchísimo en venir y a lo mejor pues eso afecta también a la hora de poderle haber salvado la vida. Se desconoce las causas del accidente. Los responsables de la empresa investigan si el chico tenía puestos los implementos de seguridad. Estamos investigando. Probablemente sea porque tuvo contacto con una línea de baja tensión y la reacción propia de él fue alejarse de lo que le estaba molestando y al no tener el cinturón asegurado cayó. Según los compañeros del OXISO, el ciudadano fallecido tenía más de dos años en empresa. Obviamente sí me duele tanto, pero un compañero de trabajo. ¿Qué tiempo tenía en empresa con usted? Más de dos años tenía allá. ¿Qué era él? ¿Profesión? Claro, línea era electricista como todos somos nosotros. ¿Cómo se prevé antes de subir a allá? ¿Ah? ¿Siempre se prevé antes de coger? Obviamente que se prevé, pero a veces tú sabes que no, las cosas suceden así de un rato al otro. Agentes de la Dinased investigan este confuso incidente que enluta a una familia orense. Con cámaras de Cristian Kinder reportó para ustedes Marta Contesto. No sé, se llama es porque es una emergencia, porque se demoran tanto.